Momentito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal Ya en el día de hoy chicos vamos a estar hablando sobre la nueva Playstation 5 Que ya ha sido unboxeada, ha sido desempaquetada en varios canales de la prensa Como canales de aquí de España y canales de Estados Unidos Y pues en este caso yo pues voy a estar reaccionando al video que subió IGN Que es la prensa de videojuegos, no sé si de Estados Unidos o de Inglaterra Pero vamos a estar viendo como hicieron el unboxing Vamos a ver el tamaño de la Playstation 5 Todo lo que trae en la caja, los mandos, las de su usuario Y pues quiero que me dejéis en los comentarios que les parece este unboxing una vez lo hayamos visto Así que empezamos Bueno chavales como ven ya estamos aquí viendo la Playstation 5 Espero que no esté tapando nada, vale Espero que se vea todo bien en la parte del medio porque estoy aquí yo a la derecha Y pues vamos a empezar con este hombre que va a abrir la caja, vamos a ver Se va a poner los guantes del COVID-19 para que no infecte la caja Y para quien vaya a jugar pues esos juegos Los que vayan a salir en la Playstation 5 Madre mía la caja es totalmente blanca No viene promoción ninguna de ningún juego Y vemos que es muy grande Bastante grande diría yo En esa caja parece que fueras a abrir una aspiradora O algún aparato gigantesco porque me cago en la puta Vemos ahí el manual Un cable creo que es el cable de corriente si no me equivoco Vemos el mandito El mandito, el mandito blanco y negro Nuevo mandito tecnológico Y vemos otro manual de usuario Vale, por aquí Está normal Vemos lo que trae, bueno esencial el HDMI Ese es el HDMI Que es mirar la caja tío Mirar esa puta caja tío Comparen, no sé Eso que tienen ahí a la maceta esa de las plantas Compararlo con la caja es demencial tío, de verdad Eso cuando te lo traiga Amazon Va a tener que venir dos camiones Como mínimo para que esa caja Llegue a tu Kelly Como mínimo dos camiones yo creo Vale, he dicho que es el cable de USB-C Voy a poner un poco de los subtítulos Creo que en inglés se pueden poner Ahí está Y ahora está sacando la consola Que dice que le estaba haciendo demasiado pesada Normal Las consolas de Sony Las primeras versiones siempre son bastante pesadas Si no recuerdan Playstation 4, Playstation 3 Mira tú Como viene Con la caja de los huevos Chaval Viene ahí con 30 huevos Para que Te hagas un huevo fito cada día Y pues como La Play Supuestamente va a quemar mucho Coño Ya no necesitas sartén Con eso Te vale Vamos a ver Está sacando ahí la consola Vemos ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía tú Willy Qué tamañaco Qué tamañaco tú Todo blanco Vemos que es la consola Física Con la disquera Dice que le parece fresca Y lo está comparando ahí con Un plátano tío No con un plátano Ya sabemos que no hay Una comparación correcta Y eficaz Oh Vamos ahí el mando Se ve muy bien la verdad A mi parecer Me gusta mucho el color Blanco y negro Pero espero que la puedan vender En más colores como el negro Y bueno Al parecer se puede personalizar Me parece que la tapa Las tapas creo que se llaman Se puede ir personalizando Vemos ahí los botones Perdón Las entradas USB Una entrada HMI Una entrada de la internet Con cable Otra de USB 3.0 Pues me imagino que la otra Será para la corriente Más o menos Vale Dos manuales Vemos aquí Cable de corriente Cable HDMI No ha Creo que no ha especificado Si es un cable HDMI Ya listo para 4K Solamente 1080 Supone que la Play 5 Va a ir a 4K Esperemos Este es el cable USB 3.0 Los manuales Aquí está la consola Las plantitas Y pues aquí tenemos Creo que esto es la base El soporte para que La consola vaya En forma vertical O sea Se puede ir Se puede poner de pie Y esté en forma vertical Así que vamos a continuar A ver que más dice Ahí está Sacando el mando Me encanta tío Blanco y negro Que tecnológico Los gatillos El botón PS Me encanta tío Imaginaros los colores Los colores que irán sacando Así como hicieron con un DualShock 4 Ahí está la base El soporte Tengo claro si se puede poner La consola en forma horizontal O si solamente va a funcionar En forma vertical Yo espero que se pueda de las dos Porque En forma vertical Ya sabemos que va a ocupar Mucho espacio Porque Tiene una altitud De No sé cuántos centímetros Incluso yo diría Un metro ¿No? Más o menos Yo diría un metro Es bastante larga Vemos ahí las rejillas Son las rejillas de ventilación Me parece Y Aquí estoy usando Un destornillador Voy a sacar un tornillo Creo que iba a poner La La base Del soporte Se engancha Al costado Entonces vuelves a atornillar Y de esta forma Pues ya Estaría colocado El soporte Para que puedas Poner la consola bien Y no se caiga Así De esta forma Podrías Poner la consola Y No he enseñado Los botones Si va a tener Un botón físico De De sacar disco Así como el que hay En todas Playstation 3 Playstation 4 En el que puede sacar El disco Apagar la consola Recordar El botón físico Que hubo En la primera Playstation 4 En la primera versión En el que Era tan físico Es que era Tan táctil De que hice una mosca Se posaba sobre ella Y encendía la consola Menos mal que La gente No la tenía enchufada Todo el día Porque si no Sería Un Cagada Una cagada Total Esto aquí tiene la base Ah vale Que le está Le está intentando Poner de forma horizontal Al parecer Si se puede Pero no me gusta Mucho como se ve No se ve bien Y creo que no La he puesto bien Porque está al revés La disquera No me gusta Como se ve En forma horizontal F en el chat Chavales Parece que no se va a poner De forma horizontal Tal como pensábamos De forma vertical Parece que si va a ir bien Así que Esperaremos Cuando la tengamos En las manos Comparación con el mando Pilero de Xbox Yo creo que tiene Una gran similitud Obviamente No solo por el color Sino porque A ver Son grandes Y en la forma En la forma en la que Tú coges el mando En la ergonomía Yo creo que Oye Se parecen bastante Mira Está comparándolo Con el de Playstation 4 El de Playstation 4 Es que me encanta Me encantan Los joysticks Y este creo que Es la versión 1 Porque hay dos versiones De Playstation 4 De esos mandos Hay la 1 y la 2 Que yo tengo ahí El 2 Mirar Mirar Yo tengo este mando Vale Tengo yo este mando Y Veis aquí Que La cruceta Yo creo que Este es el mando Que estamos mostrando En el video Es el de 1 Yo tengo el 2 Porque me la compré En el 2016 Más o menos Y pues aquí Tienen la cruceta Diferente La cambiaron un poco Porque La primera tenía Algunos problemas Que se metía mucho polvo Me parece Y en los joysticks También cambiaron Un poco la textura El tipo de material Que también era muy malo En los joysticks Como que Se les pelaba La textura Y no se podía jugar bien Entonces aquí lo cambiaron No sé si Aprecia bien Espero que se esté Apreciando bien En el video A ver Si no Se aprecia bien Una maravilla Una maravilla Y pues bueno El mando de PlayStation 5 Tiene sus maravillas Como que va a tener Micrófono Recordar que va a tener Micrófono Y pues una Mejora En el tacto A la hora de Las vibraciones Creo que le llaman Mejora Háptica Vas a percibir Mejor Las vibraciones Uy 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 Espera 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 ¿Qué me estás contando? Que estás comparando La PlayStation 5 Con las demás consolas Puta madre Espérate Chavales Tomar aire Porque el tamaño Os puede impresionar Tomar aire Que coño es eso La puta Play 5 Parece un puto Rascacielos Tío Con esa mierda De tamaño Es lo que no me gusta Es demasiado grande Tío Yo es que la pongo En un lugar En la casa Que así En forma vertical No me cabe No me cabe Tío Eso Mira Está comparando La PlayStation 4 Pro Y la PlayStation 4 De serie La Fat Bueno Tengo la Slim Pero es la misma Casi Vemos el tamaño Tío De verdad Y el grosor Chicos El grosor Mira Es que el grosor Incluso de la PlayStation 4 Pro La triplica En el grosor Sin ser exagerado De verdad Es súper gorda Y súper alta O sea Es como la típica Compañera de clase Que tenías en el colegio Queda así un poco Rellenita Y era muy alta Y era la matona De la clase Pues Más o menos Es la Play 5 La matona De las consolas De la nueva generación Vamos a continuar Viendo la comparación A ver Comparándola De forma horizontal Mirar Con la Xbox One El Xbox One No sé si es la S No sé si es la S Esa es la S La de la izquierda Y la última Del lado Es la X Creo La PlayStation 2 La Play Espérate Vamos a pararlo Vamos a pararlo Cuando lo detiene La PlayStation 3 FAT Que vemos De forma horizontal Que se parece un poco Es verdad Pero es más grande Obviamente La PlayStation 5 Y vemos que Las dos son muy Elegantes Eso hay que decirlo Solo que No me convence mucho La forma horizontal En la que se coloca La Play 5 No me convence No me gusta Como se ve Mirá la Play 3 O sea Es que distinto Se ve muchísimo mejor Más elegante De forma horizontal La Play 3 Que la Play 5 O sea Yo al menos Me encanta más La Play 3 Así de esta forma Aquí la ponen de pie Más o menos Diría que están ahí Igualados Es casi igual La verdad De pie Oh Que maravilla Horizontal Con la Play 4 FAT Vemos que El diseño De la Play 4 Sling La FAT La Pro Eran demasiado simples Tenían que haber Solo currado más En eso ha sido Y razón Al calvo De De que si El diseño Podría haber estado Mucho mejor En Playstation 4 Porque no me gustó A mi Demasiado Con Pro Con la Pro Con la original Xbox Madre mía Creo que es La primera Xbox Que salió Bueno Más parece una radio La Xbox Ahí que Con una consola 360 De pie La Xbox One De pie La altura también parecida O sea que no se vengan a quejar Luego aquí los Xboxers Los que juegan Xbox Los que son de Microsoft Que Es demasiado alta Porque la Xbox One Es casi igual de alta O sea que Y mejor menos ya Ni un plátano Bueno aquí estoy diciendo Que Está encantado De haber hecho Unboxing Está preguntando Que juego Van a estrenar Ustedes Así que bueno Pues aquí termina El unboxing Bueno 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 Aquí está el calvito Jodiendo como siempre Como veis Ya hemos terminado El unboxing Vemos que en su canal Sigue tirando Hate Yo he estado Mini slide Porque bueno Siempre la opinión De este hombre Deja mucho que desear Y dice que Playstation 5 Es mil veces peor De lo que pensábamos Unboxing masivo Riendose de Sony Hueveras Bueno también lo ha comentado Que vienen como Una especie de caja de huevos Ahí en el empaquetado Pero bueno Que solamente el embalaje Es una realidad No tiene ningún puto sentido Criticar eso La verdad Como si lo trae Xbox Como si lo trae Nintendo Switch Es que Debería dar exactamente igual Bueno chavales Hasta aquí Ha sido el video de hoy Espero que no me haya quedado Muy largo Creo que si me ha quedado Muy largo Bueno no importa Espero que lo disfruten Espero que les guste Este tipo de videos Si eres nuevo Deja tu like Activa la campanita Para conocer nuevos juegos Gratis Que salgan Para Playstation 4 Y déjame en tu comentario Que opinas al respecto De este unboxing De Playstation 5 Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!